Adaline 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 vente mami ven vente ya nos pones el limon verdad vente ven mami guarecita ven 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 ¿Qué vas a comer princesas? ¿Qué vas a comer? Ven pues, ven que comer. ¿Quieres sal? ¿Te vas a comer tus tacos de birria mamá? Málgame Dios. ¿Quieres sal? Ya está abierto. ¿Quieres sal porque te va a hacer daño mamá? ¿Quieres sal? ¿Quieres sal los tacos? ¿Cómo se queda tan buena la sal mamá? ¿Estás de rechupete Mari? ¿Para adentro? ¿Si hay? Sí. Ahí voy ya.